Carlos Pinzón fue quien trajo a Colombia el programa de solidaridad y generosidad más grande del mundo, la Teletón. Muchas gracias y felicito a todo Colombia y a todos los colaboradores, a Carlos Pinzón que de veras ha colaborado mucho, me di cuenta. Y pues yo estoy muy contento porque aparte de que he recibido muy buenas atenciones, veo que la gente es muy linda, muy unida. Desde pequeño tuvo esa necesidad de ayudar a quienes lo necesitaban y como no, a quienes por sus propias fuerzas muchas veces no pueden hacer nada. Bueno pues la primera Teletón fue en 1980, hicimos con Alfonso Corredor, con mi esposa Elenita que está pendiente de la sintonía. Los discapacitados desde los que son muy inteligentes y a pesar de sus condiciones son productivos hasta los que no se valen por sí mismos, se volvieron prioridad en su vida. Si quieres conocer acerca de la excelente vida y triste final que tuvo Carlos Pinzón, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Carlos Pinzón fue un hombre visionario que siempre fue atraído por el ayudar a los demás, solidaridad, generosidad y ayuda son sinónimos de su nombre. Tanto así que fue él el que trajo el gran programa Teletón a Colombia desde Chile, pues pensar en ayudar a las personas discapacitadas era su sueño y así lo hizo. La Teletón es considerado el programa más largo en vivo del mundo y uno de los que en muy pocas horas logra recaudar miles de millones de pesos. En 1980 hizo la primer Teletón y puso como umbral 50 millones de pesos, pero se sorprendió al terminar el programa y ver que se habían recaudado 102 millones, una cantidad exorbitante en la época que sirvieron para ayudar demasiado. Nació el 24 de octubre de 1927 y falleció el 30 de abril de 2020 en medio de la pandemia por el COVID-19, pero por motivos ajenos al virus. Carlos Pinzón es considerado uno de los hombres más importantes, con pisada más fuerte en los medios de comunicación, teniendo más de 40 años frente a los micrófonos y las cámaras de nuestro país. Hijo de un médico muy importante, quien también era dado al servicio. Si alguien necesitaba un examen o un medicamento y no tenía el dinero para pagarlo, él lo regalaba. De ahí, Carlos Pinzón aprendió a dar sin dolor. En esta familia había un patrón, todos estudiaban medicina, pero él no quiso hacer esto, sino que se inclinó hacia la radio y posteriormente a la televisión. Un programa televisivo que marcó la historia de la televisión en su época fue el Club de la Televisión, en el que se encargaba de buscar ayudas para los más necesitados. ¿Lonplay número 7? Lonplay número 7, sí. Claro que vamos a ver si puede salir a finales de este año, Carlos. Yo le decía por teléfono a Billy Pontoni que este año nos quedó mal, porque teníamos la tradición desde hace 7 años de cortar el ponqué de cada nuevo cumpleaños de Billy Pontoni. ¿Qué pasó este año? Para las nuevas generaciones, su nombre tal vez no tenga recordación, pero indiscutiblemente su nombre sí quedará en la historia de la televisión nacional y su nombre cobra relevancia al conocerse la noticia de su muerte el 30 de abril a sus 92 años. Carlos Pinzón Moncaleano nació en Coachí, Cundinamarca, el 24 de octubre de 1927. Fue el promotor de la Teletón en el país, un formato anual de 27 horas ininterrumpidas de recolección de fondos para las personas en condición de discapacidad. Su iniciativa nació en 1980 y se realizó hasta hace algunos años. Este hombre de finos modales y bigote cachaco es, para decir lo menos, la representación de la historia de la televisión y la radio en Colombia. Es recordado por ser el locutor estrella de emisoras Nuevo Mundo, director de la cadena radial colombiana Caracol, presentador de los exitosos programas televisivos Domingos Circulares y el Club de la Televisión. Y, sobre todo, Carlos Pinzón es recordado por ser el creador y presentador de la Teletón. Ese es, como decía él, su legado más valioso y el recuerdo más entrañable de su carrera en los medios. Fue la cara visible de un movimiento de solidaridad sin precedentes en Colombia. Corría el año de 1948, después del 9 de abril, cuando ocurrió el Bogotazo, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y a los 21 años de Carlos. Él se enamora de la radio, de la locución. En aquella época aún no había televisión en Colombia. Carlos Pinzón empezó en la radio, luego gerenció la radio y en la década de los 50's, cuando llegó la Caja Mágica a Colombia, dio un salto sumamente importante a la televisión nacional. Por los micrófonos de sus programas pasaron importantes personalidades, cantantes, actores, escritores y hasta dictadores, pues fue el único periodista latinoamericano que tuvo una charla de tú a tú con el máximo líder comunista de China, Mao Zedong. Cubrió la masacre de Múnich en 1972, cuando en medio de los Juegos Olímpicos, 11 miembros del equipo israelí fueron tomados rehenes y posteriormente asesinados por orden de Yassir Arafat. Este hecho ocurrió en Alemania Occidental en dicho año. Además, fue el narrador oficial de Cuando el Hombre Llegó a la Luna y la voz de Carlos Pinzón a toda Colombia. Fue un hombre súper dotado de talento, conocimiento y experiencia, agnóstico. No sabía en su mente que existiera un ser sobrenatural que estuviera por encima de la raza humana, hasta que 12 o 13 años antes de su muerte tuviera un encuentro personal con Jesucristo, pues se enfermó y su hija, quien ya era cristiana, oró por él y empezó a creer. Cada vez que tenía algún problema, necesidad o enfermedad, la llamaba de urgencia diciéndole que orara, porque sus oraciones tenían poder. Se entregó a Jesús y los últimos años de su vida fue miembro activo de la iglesia Casa Sobre la Roca, de la cual varios famosos son miembros. Murió en Bogotá a los 92 años Carlos Pinzón. Decíamos Carlitos Pinzón, pionero de la televisión colombiana. Ustedes lo recuerdan, la persona que trajo a Colombia, la Teletón, que era una maratón televisiva para recoger donaciones en pro de las personas en situación de discapacidad. El último año de vida fue bastante fuerte, sufrió un infarto y su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Ya no era el mismo de antes, se veía agotado, cansado, enfermo, sin fuerzas, y en enero de 2020 fue hospitalizado de urgencia por una neumonía. Salió y cada día se veía peor. El 29 de abril de ese año invitó a su médico de cabecera a una tarde de música y se escucharon todos juntos el tercer concierto de Beethoven. Carlos Pinzón era amante de Beethoven y de toda la música clásica. Fue un momento nostálgico, de conexión, de silencio y observancia, en la que disfrutaron y sintieron en la piel la espectacularidad del pianista. Esta fue la última vez que lo escuchó, la última vez que compartió con su médico y algunas personas allegadas a él, la última copa de vino. El 30 de abril de 2020, con la salida del sol, el alma de Carlos Pinzón también salió de su cuerpo, dejándolo inerte, tendido sobre la cama. Se fue con la satisfacción de haber ayudado, de haber hecho lo debido, de haber dejado un legado imborrable en la memoria de los colombianos y, aunque muchos siquiera saben su nombre o habían escuchado hablar de él, eso no desmerita sus obras. Paz en su tumba. ¿Tú lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.